¡Hola a todos! Bueno chavales, si pensabais que esto se había acabado, no era así. Nos hemos dejado algunos juegos, algunos de ellos pues me acordé después de hacer estos tres vídeos extra que se supone que eran los últimos, pero me acordé que faltaban algunos, sobre todo de la saga de Van Presto, de los Grand Battle y sus spin-offs, juegos como este Chester Chita, algunos que mencionaron David o los colaboradores en el vídeo que ha hecho la segunda parte de Super Nintendo también. Y bueno, vamos a ver estos últimos, se supone que 25 juegos que nunca se sabe, con traducción o jugables que no salieron en Europa. Vamos a empezar con este primer juego, hay tres de Balón Prisionero en esta colección, porque me había olvidado de Kunio-kun. Este es el Battle.Geball Tokyo Daige Kitotsu. Vamos a ello. Van Presto, un gran juego también muy divertido como todos los de la saga. Y que como en todos los juegos que van presto, estos crossovers de Ultraman, de Kamen Rider, de Gundam, etc., 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 pues vamos a controlar a todos estos personajes en un juego súper divertido, súper jugable y súper entretenido. Pero gracias a Dios, a pesar de que ninguno salió fuera de Japón, son bastante, bastante jugables. Y este no iba a ser menos, no iba a ser menos. El otro día probamos el Battle Soccer. Y que ya tenemos aquí la segunda parte, por cierto. Y ahora pues vamos a probar ese Battle.Geball. Podemos elegir la pantalla de una de las series que están representadas. Vamos a poner esta de abajo. Creo que es de los Masked Rider, de los Kamen Rider. Y vamos a intentar ver el juego de Balón Prisionero. Seguro que más de uno habéis jugado a esa grandísima recreativa de Kunio Kun y compañía de Balón Prisionero. Y mola porque siempre tenemos a un capitán que hace ataques especiales. Podemos pasárselo a los que están en el otro lado. Es bastante, bastante divertido. También hay un botón para pararlo. Que no recuerdo cuál es. A ver si me hago con el control. Antes de que me jodan. Ahí va. Se le fue. Se puede saltar y dar ese golpetazo que hemos dado ahí en el aire. Vuelta a fallar. O también podemos controlar a los personajes que nos van quitando. Y mandárselo a los que tenemos en la zona de eliminación. Ahí se me fue. Se puede pasar el balón. Son juegos muy divertidos. Mira, he conseguido pasarlo. Lo que no puedo es pasarlo a los que están por allí. Vamos a ver si lo conseguimos. Ahí está. Mi idea es coger, saltar y que ellos rematen. Uy. Bueno, pues un juego con el que vamos a poder jugar muchas horas. Muchas, muchas horas. Muy divertido. Y que si os gustan estos personajes, estos Gundam, Ultraman, etc. Y los juegos de balón prisionero, ¿no? Como el Doke Dan Pay, la serie de bola de Dan que disfrutamos en España. Pues ahí lo tenéis. Segunda parte del juego de la misma sala, el Battledote que va al 2. Por supuesto, no salió en Europa, no salió en América. Y también es obra de Van Presto y pues incluía más cositas, más personajes, más historia, etc, 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 etc. Un poquito evolucionaron un poquito también en estos juegos los gráficos, un poquito más detallados esos sprites. Entonces se agradece bastante que siguiesen sacando juegos y que no se limitasen, como pasa hoy en día, por ejemplo, con los juegos deportivos, a hacer un... Como un Fifa, ¿no? Aquí pues vamos a elegir Toratagundan para no complicarnos. Y aquí pues podemos elegir el planeta, el lugar donde vamos a luchar. Como antes hemos elegido el mapa, pues fijaros, tienen un poquito mejor diseño los personajes. Son como un poquito más grandes, sobre todo los masillas que van con nosotros. Eh, ¿qué pasa aquí? Hay ataques especiales que dependen de una barra y tal. Pero bueno, ya saldrán, ¿no? Ahí va, qué golpetazo. Joder, las paran todos. Vaya, vaya, golpetazos dan. Que se me escapa el balón, entonces así ya... Fatal. El monstruico este lo ha cogido... Qué desastre. Otra vez. Cachiporrazo. Es que los nuestros van muy lentos, eh. Esto no puede ser. Ahí te la comes. No se come ni uno. Ahora sí. Lo que pasa es que va la cosa un poquito complicada, ¿no? Joder. Menos mancos. Tenemos ahí... Toma ahí. Se ve parado. Si le dais en el botón justo, en el momento justo... Pues le daréis... Como molan. Los diseños la verdad es que molan un montón. Y las animaciones también. Y no, lo único que no soy capaz de hacer... Un ataque especial. Luego hay personajes que se quedan más tiempo en el aire. Por aquello de tener estos... Fijaros, estos compulsores. Ahí va. Y también, como ocurre con los Kunio-kun, podemos darle... Golpes al... Al contrario. Molan, molan. Bueno, vamos a cambiar de juego. Este es el segundo de este último vídeo. Qué pena. Seguro que alguno más aparecerá. Alguna traducción más. Pero yo creo que esta vez... Luego, pues... El tiempo es el que nos calla la boca. Esta vez será el último vídeo. Bueno, vamos con el Battle Pinball. Esta saga... Tan buena que decidieron hacer juegos de los mejores géneros. De plataformas de aventuras. Eh... Rollo... Blue Bros. Wiggins. Eh... De fútbol. De balón prisionero. Pues dijeron, pues vamos a hacer también un juego de Pinball, ¿no? Pues sacaron este Battle Pinball en 1995. Y es otro juego de la saga. Pero es un Pinball. Un Pinball. Fijaros que... Que en Japón... Y hay varias mesas. Porque hay una mesa por... Por serie. Eso es algo que... Que es muy complicado de ver. Pues fijaros que aquí en Europa. Si no recuerdo mal. Solo salió el... El... Un... Un Pinball. Y en Japón tenemos tres exclusivos. Este... El... El Jacky Crash. Y el... El... El William... O sea, William Pinball, no. El... El Pinball 2 que ya vimos. Vamos a poner esta... Esta mesa para que la veáis. Y a ver qué os parece, ¿no? Vamos a sacar la bola. ¡Plas! Mesas con... Con varios... Está muy chulo, ¿eh? Porque además está ambientada como en... En Japón. En las diferentes zonas. Mesas... Como ocurre con Ravenshof de gatos. Los Alien Crash. Los Alien Crash. Etcétera, etcétera. Con varios niveles. Con... Con zonas secretas. Fijaros arriba a la izquierda. Que si entramos por aquellas... Escaleras. Vamos a ir a un nivel de bonus. Son... Son juegos bastante... Bastante complejos. Bastante chulos. Y que... Y que si os gustan los Pinball. Tenéis ya... Vosotros 30, 40, 50 años. Pues este juego. Yo creo que lo vais a disfrutar mucho. No os puedo decir lo que vale. Porque es un juego que no... Que no le tengo la pista... Muy seguida. No le tengo, de hecho. Así que... Ahora cuando hablamos a Japón. Intentar hacerme con él. Porque son muchos juegos que luego te olvidas. O que no los tienes en preferencia. Pero... Luego te da... Por épocas. A jugar a ciertos juegos. Y... Partidas cortas. Que luego te puede salir una bola de media hora. O de 40 minutos. Pues... Estos son grandísimos juegos. Pero grandísimos, grandísimos juegos. A trabajo. Para que te dé un poquito esta mesa. Y fijaros que a los enemigos se les puede dar más manga. Venga. El Ultraman. Es la mesa de Ultraman. Y entonces está ahí para... Para salvarnos. Hemos guardado una... Fijaros eh. La... La multiball. La hemos guardado ahí en... En el parking. Que... Que eso mola un montón. Pero mola muchísimo. Vamos a sacar. Tra. Ala. Que buena. Tenemos ahí la segunda multiball. No. Esa no. Que la multiball... Aparecen en... En esos... En esos... Parking que hay en Japón. Por la falta de... Espacio. Que... Que... Que lo que hacen es ganar en altura. Pues ahí está. Está... Guardado en... En un parking más alto. Y bueno. Ya se nos ha ido la bola. No pasa nada. Porque... Esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Vamos a... A cambiar de juego. Vale. Que tampoco quiero que este último vídeo dure... Dos horas. Cuarto juego. Curiosamente. Por el tema de que van en orden. También de esta saga. Battlesoccer 2. El otro día jugamos al primero. Se me hizo un poquito... Me lió un poquito jugando. Los nervios del pseudo directo. Y de estar probando cosas y tal. Y a ver si hoy... Lo hacemos mejor. ¿No? Juego que sale... Unos dos años después. Con respecto al 1. También con mejoras gráficas. Con más personajes. Etcétera. 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 Y con más... Más cositas en inglés. ¿No? Un poquito más fácil. Aquí podemos elegir... Eh... A quién vais a... Qué equipo vas a utilizar. Hay muchos equipos. Con bastantes... Con bastantes más personajes que... Que el primero. Sobre todo... Un dance y tal y cual. Vamos a dejarlo como está. Y vamos a ver. Elegimos... Vamos a elegir el primero. Que es un césped verde. Y... A ver si así es... Es más fácil. Fijaros. Ahora va mucho más rápido. Lo que pasa es que... Claro. Tenemos que ir hacia el otro lado. Pasamos el balón. Ahí va. Se nos fue. Throw in. Recuerda un poquito ahí a... Soccer Brawl y todos estos jugos, eh. ¡Ay, ay, ay! ¡Magia! ¡Madre mía! ¡Portero bueno! ¡Nos mete gol! ¡No por dios! A ver si viene nuestro... ¡Ahí está! ¡Cómo me voy! ¡Cómo me voy! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡También es un juego muy divertido! Que si recogéis los controles... Lo vais a disfrutar mucho. Seguro que... Que el señor Kabuki jugó mucho a... Este juego en la época. Ahí. Con el cuadrado. Que sería la Y. Hacid la magia. ¿Vale? Hay que... Cajerlo más cerquita del... Del portero. Porque fijaros... Bueno, ese se la va a comer el portero. Ah, pues la ha parado. Pero esta no. ¡La ha parado! ¡Vamos! ¡Defensa! Nos ha metido gol. Un Gundam RX... 78 a lo mejor. Sí, sí que parece. Sí que parece. Pero no pasa nada. Vamos a sacar. Ya sabéis que estos juegos... Si os hacéis mucho chupón... Pues os sale bien. O meten gol. Ahora no tenemos al defensa. Y a ver qué pasa. Bueno, la ha parado. Falta un botón para... Para... Para defender. Solo que le falta para dar patadas y tal. O yo no sé usarlo. O no me acuerdo. Pero ya estamos perdiendo... 2-0. Estamos... Estamos manqueando. Ahora desconectamos el... El cable de internet. Y ya está, ¿no? Ah, sí. Con el propio cuadrado saltamos. Y podemos hacer... Me he metido el gol. ¡Joder! Joder, joder, joder. Vaya tela. Con la Y. Con la Y podéis... Vamos a sacar. A ver, la magia... Nada. Y me lo para. Joder. Bueno, pero hemos intentado, ¿no? He salido, portero. Portero delantero. Y a ver si con este ya... Hacemos un centrito ahí bueno. No, no, no. ¡Eh! ¡Asesino! Bueno, es un juego de fútbol de los 16 bits. Bastante divertido. No es... Un super sidekick. Pero bueno. Para los que molen todo el rollo robots y tal. Y estas bizarradas. Pues está bien. Además, es un poquito ridículo. 4-0 en dos minutillos. Así que yo creo que vamos a pasar de... De juego. Este es... Este era el cuarto. Vamos a por el siguiente. Un juego que conocemos todos al... Al... Al protagonista. Al Chester. Aquella mascota de Matutano. Pero que este juego no salió en un copa. Chester Chita. Too cool to full. Es un plataformilla. Es de estos coloridos... Casposos. Maluchos. De Caneco. No sé si yo va a salir en Japón. Pero lo que está claro que me recuerda a... Juegos tan malos como... Frantic Flea y... Y compañía. Chester Chita here. Como molaban los pins que teníamos... Algunos. O que tuvimos. De Chester, eh. De Chester y esas pegatinas. Fijaros. Los gráficos recuerdan un poquito a... Una serie de... De Nickelodeon. Vamos cogiendo aquí... Estas huellas. No sé si a los enemigos se les puede pisar. No quiero morir. Automáticamente. Sí, sí. Se les puede pisar. De hecho, para poder coger esos objetos se les tiene que poder pisar. Ay, que viene un malo. Bueno, me lo he saltado. Hay que pisarle. Ay, nos han dado unos chetos. Qué ricos los chetos estos. Las huellas. Yo soy más de los rizos. Están riquísimos. Riquísimos, riquísimos. Ahora se supone que con la guitarra esa... Podemos pegar, ¿no? ¿Cómo se lo pasa? Muy bien, muy bien. Me falta un botón para correr. Eso, aunque no lo creáis, será un precipicio, eh. Por ahí me parece que os creáis. O parece una cuesta. Nunca se sabe. Unas gafitas. Ahora tenemos como una especie de filtro. Y vemos... Monedas secretas. Y no nos molesta el sol. Y ahí te caes al agua. Hay que tener cuidado. Eh, hay agua. No, hay alguien escondido. Cuidado con ese pez. Un malote. Bueno, pues un juego para echar una partidilla y poco más. Nos hemos caído dentro. Porque si os agacháis como rollo Mario Bros. Podéis sentar en las... En las alcantarillas. Y es como un bono, ¿no? Si le dais al de saltar, pues corre más rápido. Es curioso el juego, pues. No voy a decir que es un bush hub ni nada. Pero está curioso, ¿no? Aquí nos hemos quedado tirados. Vamos para arriba. A ver si podemos subir. Venga, guapo. Chester. Ahí salimos. Salimos al mundo de nuevo. Te podías haber quedado ahí. Y ahora viene un jefe. Un perrete. Que va montado en una especie de... Ahí va. ¿Cómo lo matamos? No lo sabemos. Bueno, si lo queréis probar, es vuestra... Opción. Yo ya lo he enseñado. Y vamos a seguir. Ya estamos en la cuarta parte del vídeo. Kuompa. Este juego, pues. Es un... Un juego de puzzles. Un juego arcade. Que salió solo en... Super Nintendo. Y es poco conocido. Porque... Aparte de que es un poquito... Rigulengo. Salió en el 96. Ya está avanzado en Playstation. Fue un lanzamiento bastante tardío. Y... Ahora lo vais a ver. Ahí intenta... Un poquito las 3D. A ver, el juego no está mal. Porque si os gustan los juegos de puzzles. De ir avanzando. Pantallas. De venga, hay que hacer esto. Rollo gulabolo. Yo que sé. Devil Dice. Y tal. Pues... Os va a molar. Vamos a ver si me deja... Seleccionar. Que me parece a mí que... Tururú. Algo he hecho. Vamos a intentarlo una vez más. Si no, lo que podéis es hacer un... Un Youtube. Hay un... Una prueba. Con un vídeo. Y... Y... Y lo probáis. Que tampoco está tan tan mal el juego. O sea, los fondos... Del juego es tan chulo. Seguro que tiene... En 3D esos movimientos. Nada. Ahí se queda tirado. No sé si es cosa de la... De la... De la Super Nintendo Mini. Compatibilidad. Pero este... Este no lo vamos a poder ver. Pero bueno. Es un lanzamiento... También inédito. Fuera de las fronteras niponas. Que podéis... Probar. De alguna manera. Vamos con otro juego de... De la saga Kunio-kun. Donto Neketsu Baseball. Monogatari. Yaku. Esobu Da-kun. Eh... Hay dos juegos que me dejé... De... De Kunio-kun. De la Super. No hay tantos como en Famicom. Que hay 7, 8, 9, no sé. Muchísimos, muchísimos juegos. Y aparte de los... De los... De los... De los de Atenas. Que sacó Tecnos de esta saga. Pues hay bastantes juegos deportivos. De béisbol. Como este. Eh... De fútbol. Los Neketsu Soccer. Soccer League. De... Balón Prisionero. Etcétera, etcétera, etcétera. Siempre con los protagonistas de... De estos juegos. Vamos... A probarlo un poquito. Es un juego que es... Un poquito menos asequible. Quizás de... De... De la mayoría que os he enseñado en todos estos vídeos. Pero que al final si pasáis todo este rollo. Y queréis jugar al... Al juego de béisbol. Pues vais a jugar. No sé si hay traducción. Yo no la he encontrado. Hay juegos que aquí sí que les he puesto la traducción. O que estaba la traducción. Pero que si os mola el béisbol. Tenéis opciones con traducción. O tenéis juegos mejores. Como Project U. Este es un juego más arcade. Los otros son un poquito más simulación. Ahora primero. Voy a tirar. Vaya. Nos la han mandado fuera. Ya. Directamente en Home Run. No jodas. Me parece que cae. Lo va a coger el mío. Ahí. Yo me podía mover. Y al moverme. Mira. Eliminado. Pero porque no la han lanzado a la base. Sí. Vaya. Lo he hecho mal. Lo he hecho mal. Lo he hecho mal. Bueno, eso es una bola Hacen un cambio Con curvita, dos bolas Pues un juego de béisbol No sé si alguna vez Ha salido alguno Ha hecho una strike Otra bola que son dos strikes Ahí queda Yo quería haber bateado pero no había manera Vamos a cambiar de juego Si os gusta el béisbol Ya os digo que tenéis 200.000 millones de juegos que no han salido aquí Sobre todo en la saga Pro Jackie Ever Search for Eden Un juego que tampoco salió aquí En América sí que nos llegó Esto es la carátula japonesa pero el juego americano Está creado por Enix Y esto pues lo recomendó Cero En el especial de David Entonces pues es un juego que va sobre la evolución De las especies Y la evolución de la vida Bastante chulo Bastante chulo Y bastante desconocido Como él Que lo probó en un copión Pues yo lo probé En su momento Gracias a la emulación Porque esto pues no lo llegamos a tener Es un juego que no tengo Ni americano Ni japonés Y que siempre Me ha gustado tener Por aquello de los diseños Que tenía Enix Y tan chulos Las músicas Y que el juego pues está bastante guay Además La diferencia de jugar El americano Como le pasó a Cero Con el tema de Cuando ibais evolucionando La especie Y las habilidades Y tal Pues es más fácil Porque hasta el inglés Sí que se puede Se empieza en el mar En el mundo antes de la tierra 500 450 Millones De años Antes de Cristo Entonces pues Somos esta cosita Es un juego Para echarle horas Es un juego Para echarle Bastantes Bastantes horas Vale, vale Hemos hablado Con este Con el calamar No atacarle Bueno Jellyfish No es calamar No Carolina Es Medusa Me encantan las medusas Bueno Los comemos Al final Y vamos Vamos ganando Experiencia Ahí Con el triángulo Con la X Os coméis Las cositas Que os den Y hacia la derecha Pues seguís avanzando Seguís avanzando Imaginad que estáis En La teoría De la evolución De Darwin Que estáis viéndolo En un videojuego Y según vais avanzando Pues Y ahora iréis viendo Probarlo Porque está Porque está chulo Aquí vamos a ponernos Un poquito las botas Arriba fijaros Que nos van dando puntos Evolution points Para que Nuestro bichito Evolucione Si estamos con la vida Llena En vez de curarnos Vamos a conseguir Esos puntos Me he metido En la cueva Vaya por Dios Ahora vamos a comer Serpientes Que pena Que no se hayan Extinguido Joder Ese preferido Madre de Carolina También Por cierto ¿Y tú? Yo no ¿Te gustan? No me gustan Pero me quiero que se extingan Bueno, vale Para mí que se extingan Los bichos Venga, vale ¿Qué era cucumber? Pepino, ¿no? De mar Pues ahí están Pues ahí están los pepinos De mar ¿De los como? Qué ricos Qué ricos Y ahí tenemos Una habilidad Algo nos va a pasar En el cuerpo A ver A ver qué pasa Aquí nos explican Cómo evolucionar Y tal De momento De momento Somos un pez de dete Pero luego llegamos a Zonas donde hay que elegir Y gastar los puntos Para evolucionar Está chulo El juego Lo hubiese así Un poquito lento Porque tampoco Lo estáis jugando Vosotros Pero es Es bastante Bastante chulo Aquí le dais A evolución Y aquí podéis elegir Lo que podéis evolucionar Podéis evolucionar Mandíbulas Cuernos El cuerpo Vamos a darle al cuerpo Y aquí pues elegimos Vamos a ponerle Concha No podemos Porque no tenemos Suficientes Pero a lo mejor Le podemos poner No Porque Pide 200 Vamos a quitar Vamos a quitar cosas Ahora que ya habéis visto Cómo se evoluciona A ver si llegamos a los Me está poniendo A caldo El El gusanito Ese asqueroso Joder Bueno Ya podemos evolucionar Algo Tenemos 200 Vamos a ver Qué pasa Le dais al select Evolución Vamos a ver Si podemos evolucionar La cola Por ejemplo Vamos a ponerle La cola A ver qué pasa Pues tenemos Una colita mejor Nos ha subido la vida Ahora tenemos 23 Parece un juego Muy original Como dice Señor Yordi Cero shit Al que le podéis echar Muchas, muchas horas O sea No El juego El juego no es Solo ir comiendo Putas medusas Y putas Serpientes Luego pues Salís del mar Y vais a vivir Todos los momentos De la evolución Y fijaros Ahora Las bagosas Estas Se han dividido En dos Y hay que huir Un poquito de ellas ¿No? Cabronas Las piticas Morir Bueno Ahora tenemos 245 Vamos a ver Si le podemos poner Un cuerno A ver qué pasa Pues Ahora tenemos Un pez de espada Pues así Todo el juego Podéis Tenéis Fijaros Infinitas Posibilidades Combinaciones Etcétera Etcétera Y en cada cueva Pues Os van a dar Poderes Os van a dar Maneras de evolucionar Y ya lo veréis A ver qué pasa ahora Pues ahora Somos una Serpientecilla Una especie de tritón Ahora hacemos Más daño Por supuesto Y ya tenemos 100 de vida Nos movemos Mucho más rápido No teníamos Que haber gastado Los puntos Pero bueno Habéis visto Que ahora Si quisiéramos Pues le podríamos Poner Podríamos poner Un cuerno Evidentemente Pero Se va a quedar así Hasta que consigamos Los puntillos Que ya casi están Por cierto Bueno Es que van apareciendo Los enemigos Bueno Volvemos Para atrás Una pena Porque no dura Siempre Hemos involucionado A ver si hay algo En el cuerpo Que podremos Cambiar ¿No? Manos y pies Vamos a ponérselas A ver qué pasa Fijaros Que alitas Tenemos ahora No lo hagáis Y se nos ha dado 100 Y algunos objetos Especiales Pues que nos dan Mucha más Mucha más carne Mucha más Vida Y no sé yo Si había que seguir Por aquí arriba Transformado Lo que pasaba Pero bueno Ya habéis visto el juego Si os animáis Pues Podéis jugar Yo creo que le vais a echar Buenas horas No sé qué tal anda De precio este juego En América Y en Japón No creo tampoco Que sea Una animalada de caro Porque es un juego Que Bastante famoso Y que saldría Bastante copiado Nos está dando caldo Nos está poniendo caldo Vamos a intentar Evolucionar una cosilla Más antes Porque es que Te incita Te incita a conseguir Los ítems A ver Qué va a pasar Si Si no sé qué A ver Espina dorsal Silent dorsal fin Vamos a probar Ahí va Nos ha salido Una letilla Qué chulo Somos una especie De De tiburón raro Mola un montón Bueno chicos Vamos a cambiar de juego Que si no Nos liamos aquí Y estamos Cuatro horas jugando Seguimos con Dono Kiba Un juego que me olvidé De añadir Que gracias a David En su especial Pues Lo recordé Y lo hemos metido Por supuesto Darle las gracias Y aprovechar Para ver el vídeo La segunda parte Del especial Es un juego Que por desgracia Es de Riot Y Telnet Exclusivo Japonés Jugable Pero que El despliegue técnico No es maravilloso Por tanto Nos esperéis Un triple A Es un juego En el que vamos Corriendo continuamente Es un Un hit and run Un run and gun Pam 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 Que va el personaje Corriendo Y pues podemos saltar Cubrirnos Atacar Y poco más Poco más Vamos a ver un poquito Juego en movimiento Primer acto Y a ver cuánto aguantamos También tenemos magias Ese robot Que va con nosotros Puede hacer magias Tenemos una barra Que Que no sé dónde se veía La barra Tenemos varios toques Evidentemente Y luego tenemos Nueve Nueve continuos Para que veáis Que se muere bastante En el juego Si ahora le damos Al triángulo Pues tenemos una magia O sea A la X Siempre lo digo Con los controles De play 1 Y los quitamos Luego pues Si pulsáis Dejáis el botón pulsado Para descubrir También hay combos Creo que luego había Alguna habilidad Hace mucho tiempo Que no Que no lo juego Porque es el típico juego Que lo pones al principio Y dices Joder vaya Puta mierda Está guay Está entretenido Es un juego jasposillo Que podría La idea no es mala Y podría haber sido Otra cosa Pero se queda en En lo que hacía Riot Tiene alguna genialidad Pero Sus títulos Eran bastante Justitos Ya me han matado Fijaros Entonces ahora Pues nos quitan La vida esa Y pone Left 8 Y 9 créditos Muchos créditos Muchas vidas Quizás no está ajustado bien El tipo de juego Las colisiones Los daños Bueno La música está guay Y la moto Mola Es interminable Es un poquito Pesado Pero bueno Si no tenéis suficiente Con todo lo que hemos visto Y enseñado Pues tenéis cositas como esta Para echar una partidita No está mal Yo hubiera preferido Seguir jugando a Lego Antes que jugar a esto Pero Pero ya no se puede Ahí tenemos Al jefe Que parece El del Merck Parece El Rambo Del Contra Vamos a usar la magia Ahora me he jodido la moto Vamos, vamos Cógeme, cógeme Un poco difícil darle Madre mía Madre mía Bueno, hemos pasado a A la típica Autocow Las autopistas japonesas Estas elevadas Con las barreras Peaje Estamos aquí luchando Contra roboses varios Y ahora pues Vendrá Un jefe ¿No? Que no parece Que nos podamos mover Ahí está Vaya camionaco Hago la magia Y me matan Que no eres inmortal Cuando haces la magia ¿Dónde se ha visto eso? ¿Me lo explicáis? Madre mía ¿Qué queda uno? Vamos a intentar Matarlo Por lo menos Para ver la La segunda pantalla Porque habrá gente Que se compró este juego Y no vio No vio la segunda pantalla Y me hará más lento El camioncete Se supone que ya está Ahora sale aquí El malo Que salen muchos Bueno Si os apetece jugar Ya sabéis Lo ponéis Vamos a seguir Vamos a seguir Que estamos más o menos A la mitad Grad Battle 4 Y Grad Battle 5 Otros juegos que no puse Ya quise poner solo varios Solo los puse dos Y claro Los puso David Y no podía dejármelos El primero Este 4 Es una especie De Battletoads Doble dragón Así en la nave Como cuando empiezas El juego Un juego de acción A lo contra Veate Una plataforma Bastante chulo Con por supuesto Los personajes Que han ido protagonizando Todos estos juegos Por cierto La sexta parte Está en Play 1 Y no es un juego caro Es un plataformilla Bastante chulo Y pues ahí lo veis Juego de acción Tenemos Tres personajes Que pueden Podéis cambiarlos Podéis No sé como se hacía Pero creo que se puede cambiar Entre uno u otro Cuando moréis Morís Se pueden usar Ahora creo que he cambiado De personaje Puesto a Ultraman Si Con la X Se pueden cambiar Vamos a poner a este A ver Ahí Cada uno Pues tiene sus habilidades Cuando estáis cerca del enemigo En vez de lanzar Ese fuego Ahí va Nos tiran para abajo Vamos para abajo Nos hemos cargado A la base espacial ¡Qué putada! ¡Qué putada! Un juego muy chulo Estos ya son más caros El Red Battle 4 Pues ronda los 100 euros Y el 5 Es un juego que ya Hace mucho tiempo Que no se ve Por menos de 200 Es un Will Dance Es un Blood Bros Cabal Etcétera Y Es un Muy 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 Buen juego También es de Van Presto Y es una pena Que Que no llegara aquí Pero bueno Bueno Nos han matado Vamos Vamos a Vamos a Coge a Ultraman Que tiene Un bazoco Para cambiar Tienes que Estar quietos No se puede Estar moviendo Personajes Estos quietos Seleccionáis Y con el Rojo Con la Cambiáis Fijaros que El Gundam Tiene una habilidad Propia Que le hace Poder Volar Se recuerda un poquito a los diseños y tal a la saga Mega Man, Rockman, pero por supuesto salvando las distanzas, tanto con la música como con los diseños, etc. Pero que está guay, que es un juego muy entretenido y muy chulo, muy jugable, que da igual el idioma. Además está, lo poco que hay en pantalla, está en inglés, está en idioma entendible. Bueno, vamos a cambiar. Este juego es mejor que lo descubráis vosotros mismos. Y vamos a por el Great Battle 5, también obra de Van Presto. Fue el último, no sé si alguno de los spin-offs salieron antes o después que él, pero este es el Will Wands de Van Presto. Como dijeron que iban a tocar los mejores géneros, los géneros más jugables. Además fijaros que está ambientada en el oeste. Está chulo, eh. Se puede jugar a dos jugadores como todos los demás y eso le da un plus. Aquí podemos elegir, pues vamos a elegir al Ultraman Vaquero, que mola un montón. Y fijaros que juega. Este yo creo que va a ser de los que os vais a apuntar y vais a querer jugar directamente. Han secuestrado a uno de los Gundam y pues lo que tenemos que hacer es salvarlos. ¿Habéis visto, no? Tenéis un botón para saltar. ¿Saltáis? No os da. Hay que darse prisa porque si no... Si disparáis y lo dejáis cruzado, pues el muñeco no se mueve. Si no disparáis es cuando no se mueve. Si estáis disparando y le dais al salto, lo que os va a hacer va a ser un dash como en el Blutross. Bueno, pues se lo han comido. Se lo han zampado con patatitas. Pobrecito Gundam. Ahora nos quitan una vida y habría que volver a empezar. Es hacerse también con el control que hemos combinado. Y bueno, si no podéis comprarlo y queréis jugar a estos juegos, yo creo que todavía va a haber esto en Dioven Plus o en alguna tienda de estas de Wild Guns Remaster. Si no lo tenéis en la Store, en la Playstation Store, para comprar digital. Que el Super también está imposible. Da igual la región porque tanto el PAL como el HAPO valen un dinero. ¡Vamos, muere! Que no se ven muy bien las balas, tío. Que no se ven muy bien las balas, tío. A ver si podemos matar. Lo hemos conseguido. ¡Lo hemos salvado! ¡Sí, señor! Ahí está. Ahora tenemos que luchar contra este enmascarado jefe. Es un juego muy largo. No creáis que te vas a ir a luchar contra cuatro jefes y ya está. ¿Por qué no? Esta mola más porque me gusta el transporte. Lo que mola es que la cara parece un samurai por sacar. Un gato samurai. Ahí está. ¡Uy! ¡Uy! Hasta que no están aquí las balas casi no se ven, eh. Aquí estamos a tiempo eso. ¡Uy! 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 más largo va a ser un vídeo un poquito más largo si no lo parto en dos veces porque ya son 45 minutos y si, vamos a partirlo en dos veces así que atentos al próximo vídeo que va a ser Heroinoken S Golden Fighter y todos los demás ahora que estamos más o menos a la mitad estos 25 juegos pues en mitad de juegos hasta el próximo vídeo chavales